hola amigas espero que tengan un lindo día miren hoy estoy bordando estas florecitas quiero compartir con ustedes como lo estoy haciendo miren voy a empezar a bordar esta flor que tengo aquí sin terminar voy a utilizar este hilo rosa rosa pálido es hilo cristal voy a utilizar hebra sencilla miren ya tengo bordadas estas florecitas utilicé tonos de rosa diferentes y el contorno se lo hice con este tono rosa que estoy utilizando miren voy a empezar aquí por esta parte voy a fijar la hebra haciendo unas puntadas para empezar a bordar este pétalo que me falta estos dos pétalos así damos otra apuntadita para que quede fija la hebra podemos iniciar a hacer las puntadas en cualquier dirección amigas fijé aquí la hebra podemos empezar así en diagonal o derecho como ustedes prefieran es la puntada de red si ustedes gustan pueden empezar en sentido vertical o horizontal como ustedes gusten amigas y no voy a empezar haciendo líneas verticales fijando que quede la misma distancia entre línea y línea así ustedes pueden dejar la separación que ustedes gusten amigas miren ahí está fijamos en esta parte ponemos así la hebra para ver más o menos a qué distancia debemos fijar así hacemos otra línea aquí así fijamos aquí ahí está aquí hacemos otra línea fijamos en esta partecita y ahora las vamos a hacer en el sentido contrario para formar unos cuadritos o rombos como ustedes gusten llamarlos ya ven que eso de las figuras geométricas no se me da mucho amigas pero son cuadritos los que se van a formar así fijamos ahí está otra vez aquí nuevamente en esta parte ahí está sacamos vamos a hacer aquí otra línea nos vamos a este lado para hacer las líneas en este lado ahí está otra por aquí así ustedes pueden hacerle la separación que ustedes gusten amigas ya sea diseño grande o pequeño ustedes deciden cuánta separación dejar entre una línea y otra miren y ahora vamos a hacer la puntada de red vamos a tomar las hebras que quedaron en la parte de abajo fijamos sacamos aquí la aguja y vamos a ahora a tomar estas hebras tocan estas aquí está jalamos y fijamos en esta partecita ahí está nuevamente la sacamos aquí jalamos la aguja y nuevamente vamos a tomar las hebras que quedaron debajo del primer tendido de hebras que hicimos ahí está fijamos en esta partecita ahora sacamos aquí debemos chequear que quede la misma distancia que dejamos al hacer las las líneas que hicimos en horizontal y vertical así ahí está nuevamente sacamos aquí para tomar las otras hebras que quedaron debajo así jalamos y fijamos aquí otra vez aquí nuevamente tomamos las hebras que quedaron debajo así ahí está jalamos sin estirar mucho para que no nos vaya a quedar fruncido el bordado el bordado o la tela otra vez así jalamos y fijamos aquí en esta parte nuevamente nuevamente sacamos aquí ahora tomamos estas hebras que quedaron abajo también ahí está esta puntada también la mayoría de ustedes ya la saben hacer amigos podemos utilizarlas para diferentes diseños ya sea para pétalos para hojas para frutas para animalitos aves para todo se puede utilizar y de diferentes maneras sacamos aquí ahí está nuevamente tomamos ahora estas líneas así jalamos fijamos aquí solo vamos a sacar aquí para tomar una esta línea que quedó solita aquí ahí está clavamos aquí en esta parte y ahora nuevamente lo vamos a sacar aquí para empezar a hacer otra vez las líneas vamos a empezar así cuando son pétalo para flor podemos empezar en cualquier dirección bueno yo así lo hago amigas ustedes pueden hacerlo como ustedes gusten empezando por el centro del del diseño que estén haciendo o como ustedes gusten pero siempre nos va a dar el mismo resultado siempre y cuando tomemos todas las líneas parejitas que hemos dejado abajo para que este no nos falten al momento de levantar las hebras que que hicimos al principio recuerden que es la puntada de red amigas así ahora venimos para acá creo que tengo una aguja voladora amigas ahí está miren dejando siempre dejando siempre la misma separación para que no nos queden algunos cuadritos más separados que otros ahí está así miren seguimos haciendo las líneas amigas para terminar de bordar esta florecita miren aquí hacemos una última línea ahí está así ahora vamos a a terminar de hacer las primeras líneas las que quedaron por debajo así así ahí está así lo sacamos clavamos estoy haciendo las hebras que deben ir por abajo amigas disculpen mi forma de hacer esto amigas pero trato de hacerlo más práctico así ahí está otra vez otra por aquí así ya es la última ahora ahora la sacamos aquí para empezar a tomar las hebras que quedaron debajo ahí está clavamos aquí la sacamos aquí en esta ahí está ahora vamos a tomar estas todas las que quedaron abajo así fijamos fijamos en la siguiente ahí está tomamos las de abajo así fijamos y sacamos aquí en este para tomar las siguientes hebras que quedaron que quedaron abajo ahora tomamos estas así ahí está jalamos y fijamos aquí ahora sacamos aquí así así y así vamos a terminar todo este pétalo tomando las hebras que quedaron abajo miren amigas terminé de bordar los pétalos ahora el contorno se lo estoy bordando con este tono de hilo cristal rosa le estoy haciendo punto atrás aquí en el en los pétalos de esta flor bueno intento hacerse miren vamos a fijar la hebra aquí con unas puntadas para hacerle punto atrás a este pétalo que me falta aquí espero que les guste este bordado amigas como siempre es un bordado sencillo pero trato de hacer una combinación de colores para que se vea bonito la sencillez por lo menos a mi es lo que me gusta hacer bordados sencillos la mayoría de las ocasiones pero también a veces me gusta hacer otros bordados que lleven más este como les diré más pues más trabajado más este puntadas un poquito más más complicaditas pero también quedan bonitos los bordados miren le estoy haciendo punto atrás aquí en este petalito que me falta de la flor es lo mismo que le hice a los otros también a los pétalos que ya están terminados también le hice punto atrás a todos estos y las otras florecitas también les hice lo mismo voy a girar un poquito el bastidor para continuar haciéndole aquí el contorno ahí está miren tratando como son diseños pequeños tratemos de hacer el punto atrás con puntadas pequeñas para que no queden muy separados así aquí está enseguida les voy a mostrar como como borde las hojitas las hojitas y el centro de la flor voy a girar otro poquito para bueno un mucho para terminar de bordar el contorno de este pétalo así puntadas pequeñas para que quede bien formado el cordón que se forma con el punto atrás ahí está así terminé de hacer el contorno al pétalo enseguida vamos a bordar las hojitas miren amigas ahora voy a bordar las hojitas estas dos hojitas y el tallo que me falta voy a utilizar este tono de hilo verde es hilo cristal también voy a utilizar hebra sencilla miren voy a hacer primero voy a girar un poquito el bastidor para bordar el tallo el tallo es también punto atrás vamos a hacer unas puntadas fijamos la hebra miren así también haciendo puntadas pequeñas para que quede juntitas las puntadas ahí está así vamos a haciendo puntadas pequeñas para bordar el tallo con punto atrás con este mismo tono vamos a bordar las hojitas que nos falta miren amigas ahora voy a bordar las hojitas esta puntada que le voy a hacer a las hojitas es la misma que utilicé en el video bordando un colibrí y la primera rosa de primavera unas flores color naranja que hice también la florecita azul es la misma puntada que utilicé ahí es esta de las hojitas puede esa puntada puede utilizarse para para cualquier diseño amigas no no es exclusiva de de flores o pétalos podemos utilizarla para todo cualquier tipo de diseño se puede aplicar esta puntada miren aquí como la hojita es un diseño pequeño le estoy haciendo solo de una parte de una digamos de una sola pasada la puntada miren doy solo un pellizquito abajo y otro pellizquito arriba así miren como ustedes pueden darse cuenta si puede utilizarse para cualquier tipo de diseño y recuerden que damos un pellizquito abajo pero la hebra debe en el primer pellizquito la hebra debe quedar debajo de la aguja y ya en el siguiente pellizquito pisamos la hebra miren así ahí está y en el siguiente vamos a pisar la hebra para que no quede suelta así y luego el otro pellizquito acá así rellenamos la hojita y nos pasamos a la siguiente hojita miren amigas vamos a bordar la otra hojita solo esta nos falta recuerden la hebra debe pasar por debajo de la aguja ahí así miren debajo de la aguja ahí y ya en el segundo pellizquito pisamos la hebra así la hebra la ponemos así y la pasamos por debajo de la aguja ahí está así aquí la hebra hacia acá damos damos un pellizco y que la hebra quede debajo de la aguja otro pellizquito aquí otro arriba tratando de cubrir el contorno de la hojita para que no sea necesario hacer hacerle un contorno bordarle un contorno claro que si ustedes gustan pueden hacerlo yo en este caso les voy a dejar así miren pero trato de cubrir la línea del contorno para que no se vea otra vez acá arriba otra vez hacemos un pellizquito aquí jalamos y hacemos otro pellizquito arriba así aquí ponemos la hebra así en esta posición para que la hebra quede debajo de la aguja así otra vez espero que les guste este bordado amigas como pueden ver son prácticamente las mismas puntadas que he utilizado en la mayoría de mis videos pero cambiando los tonos de hilo les da un aspecto diferente así miren termino de bordar la hojita ahora con este tono amarillo también hilo cristal voy a utilizar también hebra sencilla vamos a bordar el centro de la flor esta la más grande es esta amigas miren y vamos a hacerle la misma puntada que hicimos para la hojita también la vamos a hacer aquí en el centro de la flor así empezamos aquí hacemos una puntadita jalamos jalamos ahí está damos otro pellizquito aquí en esta parte ahí está echamos la hebra hacia este lado y damos otro pellizco aquí así miren y otro pellizquito arriba jalamos nuevamente la hebra lo echamos hacia la derecha damos aquí un pellizco volvemos a jalar y otro pellizquito aquí arriba para que poco a poco se vaya rellenando el centro de la flor así otro acá arriba otro pellizquito jalamos la hebra siempre debemos ponerla de nuestro lado derecho miren la hebra así por debajo de la aguja ahí está otra vez otro pellizquito un pellizquito acá arriba arriba ojalá ojalá así vamos a rellenar todo el centro de la flor miren amigas pues ya terminé de bordar el centro de la flor le hice el contorno también con punto atrás ahora vamos a hacerle aquí a los a los pétalos estas líneas amarillas que son los pistilos de la flor también es punto atrás le hacemos tres a cada a cada pétalito voy a girar un poquito para que se aprecie mejor ahí está miren así punto atrás en esta parte de la flor hacemos dos a la orilla y uno en medio así otro de este lado otra puntadita así ahora nos pasamos por el lado de abajo aquí este lado y vamos a hacer otro otra línea para que forme tres pistilos de la flor así hacemos aquí uno más eso es así nos pasamos a este lado del pétalo para hacer otro en este lado recuerden recuerden que esta es punto atrás también amigas estos pistilos que le estamos haciendo a la flor es solo punto atrás voy a girar un poquito el bastidor para hacer para hacer este ahí está solo nos faltan dos en este petalito y uno más en este esta partecita espero que les guste este bordado amigas sencillo como siempre pero con mucho gusto se los comparto esperando que les sea de utilidad amigas una puntadita más y nos pasamos al siguiente pétalo aquí le falta un pistilo en esta partecita miren aquí y hacemos otro aquí uno más ya está miren pues voy a girar amigas el bastidor miren y así queda este bordado amigas espero que les guste que me hayan entendido y les les sea de utilidad este bordado espero que me regalen algún me gusta algún comentario y se suscriban a mi canal hasta la próxima